Hola, hola. Mi nombre es Silvia Galvez, soy ingeniera aerónoma chilena. En este momento ya terminé de trabajar en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de INEA, Chile, y así que estoy ahora como consultora privada. Para hacer esta consultoría, ¿usted conoció previamente nuestra institución? Sí, he estado en otras evaluaciones del INTA en Córdoba, en Tucumán, en esas dos principalmente. Así que ya tengo algún conocimiento de la zona norte del país, de cómo ha estado evolucionando el INTA. ¿Cuáles son sus expectativas en esta evaluación? Mira, la idea es poder conocer cuál es la relación que tiene el INTA con todos los productos que genera, que eso es muchísimo, cómo llega al medio y cómo es recibido por la comunidad, la sociedad en general, y particularmente los agricultores, que son los que usan la tecnología que el INTA genera. Así que es importante conocer la opinión de ellos también, como asimismo conocer cuál es el trabajo más integrado que tiene aquí investigación y extensión, y cómo se está dando esa gestión que ha definido el centro regional. Esto es una especie de tener información sobre cómo nos ven otros. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta en el futuro? Bueno, yo creo que es muy importante porque si nosotros no generamos los productos, lo que realmente el cliente, entre comillas, quiere, que son nuestros usuarios, los agricultores, la industria en general, los pequeños agricultores, los grupos familiares que trabajan Pro Huerta también, los de cambio rural. Es decir, es tan diversificada la clientela que tiene el INTA que si nosotros no conocemos cómo se están recibiendo, no vamos a poder satisfacer sus necesidades, sus requerimientos. ¿No nos tenemos que asustar por una evaluación? No, para nada, para nada. Yo creo que uno se enriquece mucho más de todo lo que hay. Y lo que uno hace son recomendaciones, no son observaciones para hacer cambios estructurales. No, sino que es una visión externa que nos permite ver, y a lo mejor con la experiencia que nosotros tenemos de otros países, en este caso, en mi caso, ¿no es cierto?, de Chile, de cómo poder proyectarse y cómo poder mejorar el accionar de la institución hacia afuera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y les deseo mucha suerte y que esta gestión integrada que tiene el Centro Regional de Buenos Aires Sur se vaya implementando cada vez más y se profundice, porque lo que hace es hacer crecer al INTA y que realmente sea conocido y aceptado por toda la comunidad, porque eso es lo importante. Son muchos los recursos que están en juego y el INTA se debe a la sociedad en general. Gracias. Gracias.